Ante los reclamos e inconformidades de los vallecaucanos por las alzas en los precios de algunos alimentos y productos esenciales de la canasta familiar, la Gobernación del Valle del Cauca habilitó una línea telefónica y un correo para recibir las denuncias ciudadanas. A través de los corredores humanitarios empiezan a ingresar los alimentos a nuestro Valle del Cauca. Es muy importante tener control de precios. Por eso, desde la Secretaría de Desarrollo Económico hemos dispuesto el correo electrónico y a uno de nuestros gestores es Alexis Barreto con el teléfono 301-730-3823 exclusivamente para revisar las denuncias por alzas en precios de alimentos y de otros productos para los vallecaucanos. Estamos con el pueblo porque es muy importante mantener los precios estables y el equilibrio para los empresarios para así seguir siendo un valle imbécil.